Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Daniel Marcos, acá desde New Hampshire. Estoy terminando mi vacación. Vean, por favor, qué belleza el lugar. Vine acá unos días con la familia a los lagos y demás. Pero hoy quiero platicar de cómo sacar a un familiar incómodo. Y esto pasa mucho en Latinoamérica. Tengo muchas empresas con las que trabajo en Latinoamérica, que son empresas familiares, y todas tienen alguno que otro familiar que no da resultados. Es el familiar incómodo. Como es también dueño, tiene que llevarse un cierto porcentaje de dinero o un cierto salario, y no da resultados. La gente me dice, ¿cómo le hago para sacar a mi primo? Y entonces, aquí, mi recomendación siempre es implement scaling up. Obviamente sé que tengo demasiada preferencia, pero cualquier metodología que tú quieras, no importa. Cualquier metodología que haga que los datos floten, que salga la información. Y yo le digo, cuando implementas scaling up, todo flota. Lo bueno y lo malo. La gente buena se hace héroe, porque todo el día está dando resultados y se ve los resultados. Y la gente mala la expulsa. Entonces, si es un primo incómodo o una familiar incómodo que no está dando resultados, inmediatamente se ve, digamos, resalta que no está dando resultados, esa persona se siente incómoda y se acaba yendo. Mira, me pasó hace poco. Estábamos en una compañía en Centroamérica. Es una compañía que hicieron tres hermanos y luego le heredaron. Y hay, obviamente, como 20 nietos, digamos, que son los que la manejan hoy o hijos que la manejan hoy. Hijos y hijas. Y hay a lo mejor siete trabajando en la empresa y los otros nada más son accionistas. Y entonces había un par de primos incómodos, si le quieres llamar, ¿no? Primos que están ahí, que cobran un salario, que como son primos y son socios, tienen que tener un puesto importante. Y esa área del negocio, ese departamento, iba re mal. Y no saben qué hacer. Y entonces implementamos scaling up y empezaron a salir los datos. Empezaron a salir la data de quién da resultados y quién no da resultados. Y de repente uno de los primos incómodos se le acercó al que está manejando el negocio y dijo, oye, fíjate que me salió una maestría en Harvard y quería ver si el negocio me la podía pagar. Claro que sí, vete a Harvard, te pago una maestría. Y entonces fue a Harvard el feliz. Tuvo una salida muy digna porque se fue a estudiar una maestría en el extranjero y salió del puesto. Y me dice el director general de la empresa hoy, que es uno de los primos que más está en el negocio y da resultados, me dice, Daniel, me salió mucho más barato pagar una maestría en Harvard a mi primo que está aquí en el negocio dando malos resultados y generando todo el estrés y drama que genera. Entonces, ¿cómo le das para sacar un primo incómodo o un familiar incómodo del negocio? Mete datos que todos los resultados sean medibles y cuando empiezas a medir resultados, empiezas a pasar una cosa mágica. Todos los datos hacen que todo flote y hay cosas que flotan y se ven muy padres y los buenos se hacen héroes y los malos los expulsa del negocio. Se acaban sintiendo incómodos, se acaban dando cuenta que no hay resultados y por lo tanto se van del negocio. Así sacas un familiar incómodo. Espero te sirva. Daniel Marcos, me despido acá desde New Hampshire en Estados Unidos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!